Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 21 de octubre en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 21 de octubre Un día como hoy, en el año 1977, se publicó el segundo álbum del cantante Midlove, llamado Bad Out of Hell Este se ha convertido en uno de los discos más vendidos a nivel mundial Lanzado a través de Cleveland International Records El 21 de octubre de 1997, se publicó el álbum llamado Serpents of the Light Este, el cuarto disco de estudio de la banda estadounidense de death metal, Decide Fue lanzado por Roadrunner Records El 21 de octubre del 2002, se publicó el álbum llamado Eternal Endless Infinity Este, el primer disco de la banda de power metal sinfónico Vision of Atlantis Lanzado por Napalm Records Un día como hoy, de 2008, se publicó el álbum llamado Solitary Este, un disco acústico de edición limitada de Don Dokken Cantante original de Dokken Lanzado por Dokken Enterprises Inc El 21 de octubre del 2014, se publicó el álbum llamado Massive Addictive Este, el tercer disco de estudio de la banda sueca de metal Amarant Lanzado a través de Spine Farm Records Un día como hoy, de 2016, se publicó el duodécimo álbum de la banda de Nu Metal Korn Llamado The Serenity of Suffering Lanzado por Roadrunner Records Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy, 21 de octubre Álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decode Inc Productions Y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's Come